Música Estoy peinado para la ocasión Llevo una ropa que disfraza mi caparazón Un coche nuevo me lleva hacia vos Pero mi casa me deja el corazón Estoy llegando y no te puedo mentir Quiero decirte, no me sale de siete Pero quiero decirte que yo Juego este juego con los ojos abiertos Jugando a ser sincero Queriendo ser quien soy Y me convierto si pago lo que siento Me vuelvo como un ciego Queriendo ver el sol Música Para llegar al sol Hay que tener amor Y entender que este camino Se construye día a día Juego este juego Con los ojos abiertos Jugando a ser sincero Queriendo ser quien soy Y me convierto Si no hago lo que siento Me vuelvo como un ciego Queriendo ver el sol Juego este juego Con los ojos abiertos Jugando a ser sincero Jugando a ser sincero Queriendo ser quien soy Y me convierto Si no hago lo que siento Me vuelvo como un ciego Queriendo ver el sol El sol de frente está terrible hoy Bueno, Los Santos Es un tema instrumental Que elegimos Para mostrar justamente Un poco A toda la banda Para que todos Tengamos un lugar Para lucirnos por igual Ya que por ahí En los temas Que se yo Los vientos Tienen Por ahí algunos riffs Pero no están Todo el tiempo luciéndose Entonces Es un tema clásico Que lo versionamos Al ska Justamente para mostrar Un poco Por ahí Las virtudes De cada músico